Nada, no entiendo... Dick, joder, vino. Los putos errantes entran a mi campamento y matan gente como si estuviéramos en la mierda. ¿Qué pasa, Kong? Vino un tipo, puesto hasta arriba. Se lió a tiros y se largó sin más. Manny ha dicho que su moto tiene un tanque rojo y llevaba una especie de casco de motocross, plateado. Vale, si voy ahora tal vez puede que lo coja. Lo quiero vivo, Dick. ¿Esto está en un tipo? Vivo. Si coges al tipo, llámame. Iremos a buscar a ese cabrón y lo colgaremos de esa rama. Es hora de empezar a enseñar a esos errantes hijos de puta que en este campamento hay unas leyes y un orden. Sin ánimo de ofenderme. Vale. De acuerdo. Uf. Esta zona roja me la vamos a aprovechar. Y vamos a limpiarlo un poco. Pero aquí parece que hay nido. No estoy seguro, pero creo que sirve... Dick, ¿estás? ¿Has dicho que salías al norte? Busman, no. ¿Sabes que no me iría al norte sin ti? Sí, sí, lo sé. Es que estoy un poco ido. Es por las quemaduras del tercer grado. Sí. Oye, ya que estás, ocúpate de Álvarez, ¿vale? Vic, es importante para mí. Cuidaré de ella, Usher. Tú descansa. Corto. Vale, tenemos 79 de gastroja, ojo. Vale, creámoslo todo. Bueno, otro, ¿por qué no? Vale, que he visto que ahí hay un nido. Es lo que decía. ¿No estoy seguro? Ah, vale, que es aquí mismo. Es aquí mismo. Ah, sí. Puede ser que os guste a vivir, ¿eh? Infestaciones. Las infestaciones de engendros son áreas muy peligrosas en las que los enemigos se han congregado para construir sus nidos e hibernar durante el día. Ah, o sea, claro. Entonces yo tenía yo razón. Salen más por la noche. Quema todos los nidos de una infestación para despejar una ruta hasta un punto de viaje rápido. Ajá, vale. Madre, madre, madre. Corre, loco. Vale. Vale. ¿Dónde está aquí el layer 90? De acuerdo. Vale. Un nido menos. ¿Cuántos tenéis? A ver. Ostras, espérate. ¿Son estos los nidos? Vale. Vale, sí son estos. Uf, tenemos que hacer unos cuantos, ¿eh? Vamos a volver un momento al, al campamento este, porque, si no recuerdo mal, había kerosene. Vale. Míralo. Y lo vamos a necesitar, pues, para los costeles molotov. Levántate, loco. Eh... Y gasolina no había. Bueno, algo, algo. Ahí. Sube. Entonces, mi teoría era cierto, ¿no? Cuantos más... De estos reventaron un monstruo. Mira cuántos ciervos, loco. Cuantos más... Nidos de estos reventemos. Menos peña habrá en un futuro. Pero quiero registrar, tío. Quiero registrar. Vamos a ir con la escopeta. Joder. ¿Os habéis cagado todos a la vez, o qué? Joder. Vale. Iremos con el ojo. Hay que tener cuidado. Vamos a ir con la escopeta. Vamos a mirar primero arriba. Vale. Ahí tenemos otro, entonces. Ahí. Entrar en calor. ¿Qué es lo que se llama? Ay... ¿Qué es lo que se llama? Como repartamos la que hicimos con clavos. ¡Madre, madre! ¿Cómo repartimos? bien imagino que la si nos la añade automáticamente las orejas a que reparte bien le hemos modificado le hemos puesto clavo le hemos puesto clavo al bate de béisbol y reparte bien vale aquí hay otro pero te vamos a hacer otro molotov ahora que tenemos material que nos lo marca ah mira allí hay otro, allí hay otro no se si se han dado cuenta de que ha venido para acá, creo que no si si además no son los típicos zombies que andan lentos como los del death rising o tal no pero estos son más como estos son más como los de 28 días después que pueden correr van al principio lentito pero como te acerques corren y además hay distintos tipos por supuesto hay unos que son niños zombies que son no te atacan a menos que tengan la vida muy baja o que entres en su territorio venga me recuerda un montón a strip of kai no sé cuál es tío Venga, 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 eso. Espera, te vamos a traer a aquel. Venga. Tranquilo. 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 Venga, dormí, señora. Bien. Eh, pues... Pues si te molan los juegos de zombi, échale un ojo. Se lo echaré. Se lo echaré. Porque sí, me gustan, ¿sabes? No es en plan... Que me flipe tanto con Fallout, ¿no? Fallout es único. Pero sí que me gusta mucho. Vamos, yo he jugado... A clásicos, si se pueden llamar zombi, ¿no? A algún... Jugué al Resident Evil, no me acuerdo qué número era. He escuchado uno. He escuchado uno. Está por aquí. Mira lo que se avecina a la puerta de la esquina. Viene viejo rumbeando. Revientalo. ¡A la mierda! Ah, ahí, a la mierda. Tú lo has dicho. También es de supervivencia, ¿no? ¿Era colaborativo o algo así? Sí, es de supervivencia también. ¿Cooperativo te refieres, imagino? Pues... No sé si es un modo cooperativo. Tengo uno que es el... ¿Teat Rising era? No recuerdo bien. Mira, ahí está el otro nido. ¿Qué coño? ¿Quién es? Hola. Venga, tú, pavo. No me he pagado. Ahí estamos. Vale, muy bien. Uh, cuidadito con aquello. Os leo un momentito, gente. Estoy por aquí haciendo unos molotov, por si acaso. Vale, ya no puedo. Nada más. Las alegras de Zambi son iguales que el trailer. Todavía no. Oleada gorda. No he tenido contacto con ninguna todavía. Hemos tenido una de... Pero con un... Con un video de este juego. Vale. Es decir, con una... Que no me sale el nombre. Un... Ah, cuando se pone en modo video el juego, ¿sabes? Cuando te pasa un nivel, está a punto de llegar. Pues ahí sí. Es que no me sale el nombre ahora mismo, tío. Que chung. Y son gordos. Pero igual, no pilla alguno. Si es verdad que los Zambi se mueven de sitio. A ver, bueno, te los puedes encontrar así. Esparcido. Vale, se me ha visto, se me ha visto, se me ha visto. Ven pa' acá. Ven pa' acá, loco. Y que cuando duermes, o sea, porque puedes guardar al lado de la moto. Como vemos hasta ahora, hurrao rápido. O durmiendo. Durmiendo pasa el día y los Zambi vuelven a aparecer de manera... Yo que sé, imagínate que aquí hay 5 Zambi. Vale, pues puedes dormir. Y al día siguiente, pues que haya 20 Zambi. O haya un Zambi, no más. Sí, yo también, tío. Estaría muy guapo encontrarse con una horda de sal. Y nos echaríamos una risa. Vale, vamos a hacer una cosita antes de una vez. Que lo dijimos y no lo hemos hecho. Vamos a registrar un poquito esto. Ya que... Ojo, que he escuchado. He escuchado. O no. No, 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 no. Vale, no me lo he inventado. Mira, aquí hay... Keroseno parece. Sí, keroseno. Esto es trapo. Aquí tienes como esta especie de... Ayuda, ¿no? Vista de águila en plan Assassin's Creed o temas de rastreo. Mira, por allí hay más. Que lo que hace es, pues eso, indicarte por un momento donde están las cosas, algún material. No te dice el que, pero te indica el que hay cosilla. Y bueno, y te pueden atacar cualquier cosa. Lobos, el otro día nos atacó una manada de cuatro lobos. Vale, vamos a ver ahora. Mapa. Vale, el siguiente está justo enfrente. Yo os aviso a los que estéis por aquí que no hayáis echado... Espérate, espérate, espérate. ¿Por aquí? No, vale. Es que yo manejando vehículos soy muy mal. Así que vais a ver mucho chocazo contra árboles y ese tipo de cosas. ¿Vos vais a dar harta de reír? Vamos. Entre subidas cuentas. Y también voy a racanear con el tema de la gasolina. Por supuesto. Mira, un vehículo. Vamos a ver si tiene algo. Esto también es otra cosilla interesante. Que puedes rapiñar en los vehículos. Vale, pieza al máximo. Y aquí tienes algo aquí atrás. Vamos a ver. Que no sé, no. Y el machete... No, de momento no. O sea, el camino tendrá algo. Necesito que nos puede salir un... un bicharrato de aquí, ¿eh? ¿No se puede abrir? No. Vale, pues nada. Juego a la moto. ¿Cuánto nos queda? 65 de gasolina. Vale, esa río. El tema de la lluvia, por ejemplo, también te afecta. No hay sentido que te... te recuperas menos, se cansa más tu personaje al correr. Vale. Vamos a echar un bichazo. Ahí hay uno. Otro. No parece que haya nadie, ¿eh? Pues vale. O sea, cuánta gente, loco. Nos van a matar en un bernagenal. Uf, eso explotará, que da gusto. Matamos todos. Venga. Sí, ya pararás. Ah, que me dispara a mí. Dale la cabaña. O sea, yo pensando que era gente que iba a necesitar mi ayuda, pretendiendo ayudarle. ¿Ves? Esto es lo que pasa por ayudar en un post-apocalipsis a alguien, tío. ¡Aire mío! Vale. Vale, os tapo en... Ahora... ¿No podemos crear molotov? Sí. Venga, crea otro. Yo he venido todo motivado. Que no se puede ser bueno, no se puede ser bueno. He venido todo motivado diciendo, o sea, vamos a salvar la vida de esta peña. A ver si nos ayudan o se unen a nuestro equipo. Un mojón pa' mí, tío. Que, 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 que. No, no, eh. Tranquilo. Vale. Hicimos una cosa, una mejora. Que estaba muy bien. A ver si ahora funciona. Vale. Vale. Mierdas. Que era, eh... Fíjate dónde está el nido. ¿Os gusta eso, eh? Venga, hijos de puta, vamos. Ahí vienen a por mí. Genial, fantástico. Wonderful and beautiful. La cabeza. ¿Cómo? Vale. Perde. Ok, con la valleta. Y la cosa es que... Ya no tengo mucha munición. Bueno, pues la fabricamos. No te preocupes. No te preocupes que la fabricamos. Fabricamos. Ostras, no podemos. No tenemos materiales. Mierda. Vale, pues... Y de esto, ¿cómo andamos? Uf, me quedan seis balas, nomás. Joder. Joder. Vale, pues píllate la pistola. Eh. Ahora es cuando tú dices, ostras, me he pasado usando materiales. Pues lo que decía. Eso, que no... Como dice Patty, no se puede ser bueno. Aquí no hay nada, ¿verdad? ¿Qué va? Eh... Ahí sí que hay un montón de cosas. He escuchado algo. Ah, amigo, mira dónde estás. Bueno. Registra, por si acaso. Hay algunos que son muy troll porque tienen alarma. Y empiezan a pitar. Trapo. Vamos a curarnos. Con tiritas de estas. Y hacemos también tiritas. Ahí. Y así podemos pillar ya esto. Bien. ¿Algo más por aquí? Sí, mira. Quedó el seno y trapo. Bien. Botella. Ya podemos hacer más molotov. Eh... Mira, aquí hay... ¿Esto qué es? Caja de clavos. Ah, vale. Para los de la... Para los del bate. Vamos a ver si nos queda... Si siguen quedando aquí... Otra zona, tío. Sigue quedando otra zona. Vale. A algún momento quiero probar una cosa. Hola, hola. Espera. ¿Hola? ¿Hola? No, vale. No es que abajo, si veis en el minimapa a la derecha... Sale como un altavoz en el... En el lado izquierdo de minimapa. Y me he quedado todo rayado porque hay veces que... Que se pone... Como si estuviera muteado y otras veces que no. Y digo yo, ostras, pues será que a lo mejor... Si tienes micro te detecta la voz y... Y alerta a los zombies. Pero no, parece que no. Que eso es... Que eso es simplemente si... Si andas. Vale, es aquí. Es aquí a la derecha. Creo que es este... Esta... Casucha. No, no, no. Pero agachare, tío. Vamos a hacer. ¿Cómo lección? Si, ¿no? Pues... Pues eso yo. Yo me acabo de dar cuenta ahora. Y me ha llamado la atención. Ah, vale. Una trampa. Vale. Yo, tenemos que... Reventar otro edificio. Pero no sé cuál es. No sé dónde está. Ah, puede que sea aquel del fondo. Vamos a ver. No, 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 no. Está justo nuestra espalda. Cinco de seis, tío. Está justo nuestra espalda. Me has visto, ¿verdad, guapo? Sí, me has visto. Ven, anda. Ven. 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 Vale, ya tenemos el arma tocado. Y eso no es bueno. Vamos a ver dónde está. Es que estamos... Estamos justos. Tendrías que estar aquí. El nido, pero no... Yo no veo nada, ¿eh? Ah, no puedo ver. ¿Dónde está? ¿Qué? a este le vamos a hacer el viejo truco de la piedra otra piedra por favor se ve que es un expresidario, tiene ahí la camisa de raya aunque los expresidarios en Estados Unidos, bueno, los expresidarios, los reclusos el mono es así, naranja no puedo hacer flechas ya, tío que va ¿dónde puñetas estará el nido, tío? vale, ya me lo marca aquí me lo marca ahí, ahí, ahí ah, míralo, míralo es este y corre venga, chicos y chicas vamos allá uff, a limpiar los nidos perfecto, cien por cien campamento de Copeland subimos genial 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 esta zona nuevo punto de habilidad ya está he despejado los nidos ahora habrá menos ingenuos aumento de confianza en el campamento de Copeland en el queso no, no ha sido para tanto por eso quería cargar metros de noche algunos estaban fuertes de la leche, eso sí sí el frío los hace más fuertes pero eso ya lo sabías sí, sí por ser, ya lo sabía vale, bueno gracias por gracias por hacerlo, Dick él nota ahí que se va asomado, eh vale entonces esta zona ya está limpia la que está jodido es esa de colorado y esto es eh orogrado vas no foder localiza al errante vale, es verdad esto es que teníamos que matar a un errante los errantes son gente que va así libre por su cuenta como nosotros, eh en moto que pueden ser buenos o malos mmm esto es, eh sale de la nada busca la hija de medicina de león en el cementerio de Pioneer vale pues, pues, pues vale, genial pues gente eh creo que lo vamos a dejar aquí sitio de investigaciónero nuestro asentamiento estaba eh cuál era, tío era este, no? sí era ese lo voy a marcar ahí vale, gente pues vamos a dejarlo aquí todo es así ¡Gracias!